En conmemoración a las fiestas patrias del Perú, el antrocultural La Candela realizó un taller de comida vegana con platos típicos del Perú, como el ceviche, las papas a la huancaina, seco peruano, suspiro limeño todo vegano y delicioso. El veganismo es un modo de vida que rechaza el consumo de productos de origen animal, por respeto a los animales. El costo del taller fue de 50 bolivianos, que incluía los insumos y podías degustar de los exquisitos platos peruanos. El taller de comida vegana que nosotros ofrecemos en La Candela es, primero, para concientizar un poco por el uso de la carne de los pobres animales. Todos los productos que usamos son sustitución a productos lácteos, huevo, todo lo que provenga de un animal, nosotros sustituimos. ¿Para qué? Para tener una comida rica, saludable y el mismo sabor que podemos conseguirlo. ¿Y cuál es el menú de hoy? El menú de hoy es, bueno, estamos haciendo comida peruana, ya que hace poco ha sido el aniversario de Perú. Entonces, este mes nosotros estamos con comida típica de regiones y hemos empezado con la comida peruana. ¿Va a haber más eventos como este? Sí. Bueno, nosotros cada miércoles o dependiendo, tal vez sean sábados, estamos haciendo talleres de comida vegana. Hemos hecho talleres de queso vegano, de fiambres veganos, hemos hecho salames veganos, entonces, y podemos hacer infinidad de cosas para comer bien. ¿Y cuál es el costo de estos talleres? El costo es de 50 bolivianos, incluye todo el material y la degustación de los platos y los platos que si quieren llevárselos a casa también. ¿Podrías invitar a nuestros amigos de a todo terreno a que vengan a participar de los talleres, dar la dirección y todo? Claro que sí, la Candela se encuentra en la Baptista Esquina Reza. Es un espacio colectivo de gente que tenemos mini proyectos, hasta proyectos bastante grandes, culturales y de información, de difusión y bueno, nosotros aquí invitándoles a probar un poco de comida vegana y también que hay productores que tienen productos y artesanías, aquí los invitamos. ¡Gracias!